Estaban bienvenidos a la señal de ADN 40, por fin llegamos al viernes, es 28 de abril, ya casi se nos acaba el mes, yo soy Valentina Rodríguez y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados, estas son las noticias para despertar redes sociales, revisar la información que se vuelve tendencia y lamentablemente Maluma lo es, no por las mejores opiniones que dio su staff, resulta que Vamos a platicar de otra tendencia, porque bueno Maluma, otro caso en él, oigan pues son las medidas que ha tomado, sí el sistema educativo, incluso personal diría yo por parte de la maestra, para ayudar a los niños y orientarlos en caso de que por desafortuna les llegue a tocar Claro que sí Pasamos también a otra tendencia, esta sí está bonita Mara, ¿por qué? Porque mira, viene a un bebé, un niño Arrancamos esta mañana saludando a Oscar Mendoza, Oscar muy buenos días, ¿qué nos tendrás más adelante? Así es Mara, pues fíjate que desafortunadamente ocurrieron dos balaceras en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, una en la alcaldía Cuauhtémoc, otra en Iztacalco, pero todos los detalles los tendremos en unos minutos Muchas gracias Oscar, volveremos contigo para tener todos los detalles, toda la información de lo que se registró durante la noche y madrugada aquí en la Ciudad de México De igual manera haremos contacto esta mañana con Karen Ortega, Karen muy buenos días, que nos presentarás más adelante Gracias Mara, muy buenos días, terminamos la semana no con tan buenas noticias, hemos llegado esta mañana al viaducto Tlalpan donde se registró un fuerte accidente vehicular que dejó sin vida a dos personas Todos los detalles en unos momentitos más Gracias Karen, regresaremos contigo para conocer los detalles, hay que recordarles también manejar con muchísima precaución Más adelante Karen nos estará dando todos los detalles de esta accidentada mañana en la Ciudad de México Vamos a irnos también este día con Iván Aldama Iván, muy buenos días, ¿qué nos estarás presentando este viernes? Mara, ¿qué tal? Excelente mañana, nosotros ya nos encontramos en las inmediaciones del Zócalo Capitalino previo al concierto de esta noche Y si alguien tiene planeado venir, en unos minutos más les tenemos todas las recomendaciones y ya por supuesto el ambiente que se va comenzando a vivir en este punto Claro que sí Iván, muchas gracias, volveremos contigo para conocer todos los detalles, todo lo previo al concierto de Rosalía aquí en la Ciudad de México Y también todas las recomendaciones, como bien nos dices, para quienes van a asistir al concierto Nos vamos contigo nuevamente Oscar Mendoza para conocer lo que se registró durante noche y madrugada Adelante, muy buenos días Así es Mara, pues como ya lo ha dicho